¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a todos nuevamente del canal Espero que todos estén bien, que todos estén disfrutando Este nuevo diciembre Que casi se está terminando Ya le falta poquito para terminarse Bueno chicos, espero que también hayan disfrutado También de los dos últimos videos que hemos subido El video de reaccionando Al francotirador lo subí un poquito tarde Lo subí un día después Lo cual se me complicó un poquito por el día Que estaba bastante ajetreado Pero nada chicos, lo importante es que se lo disfrutaron Y que se lo pasaron sumamente bien con el video Vi muchos comentarios, vi mucho apoyo Eso estuvo bastante genial Chicos, hoy les voy a traer un video bastante complicado O sea Un video muy extraño O sea, estuve jugando una partida Y no pude matar a nadie O sea, no pude matar absolutamente ningún jugador ¿Por qué? Porque comenzando la partida Me le pasó algo extraño a mi jugador Yo comencé a grabar un poquito tarde Porque cuando vi esta reacción Pensaba que era el momento del juego Incluso salí de la partida Volví en tren nuevamente O sea, reinicie el juego Y seguía el asunto igual El punto chicos De que cuando le iba a disparar a un enemigo Mi jugador automáticamente cambiaba las armas O si no se ponía a recargar las armas La cambiaba y luego las recargaba O viceversa Nunca le disparaba a uno de los enemigos Que estaban compitiendo conmigo Lo cual yo me lo encontré bastante Bastante extraño Hubieron dos jugadores De los que estaban en el grupo Que no hicimos nada de daño Quedamos a cero Y nos mataron muchísimas veces Estaban jugando Bajando el cañoncito Y me lo encontré bastante extraño Chicos No estoy diciendo que sea un hack Pero es algo muy extraño Lo cual no puedo decir Si es un hack o no Se lo voy a dejar a ustedes Para que ustedes den su opinión Yo voy a ir comentando el video Para que ustedes lo vean Y es algo bastante extraño Que nunca jamás me había pasado en el juego Y quise dejar este video de último Me pasó eso hace varios días Y lo quise dejar de último Para mostrárselo más clamadamente Así que chicos Vamos a pasar con el video Para que den su opinión ustedes mismos Bueno chicos Comenzamos con la partida Como ven ahí Mi escopeta no disparó Estoy grabando este gameplay ya tarde Incluso le quité la nota de voz Porque incluso grabo la nota con otra Con una grabadora Para despejar la nota de voz Y lo que es el juego Y como ven chicos Mi alma la primera vez no disparó Yo sigo viendo el gameplay O sea sigo jugando normal Como ven ahí se me cambia automáticamente Y como se fijan Mi arma tampoco disparó Eso significa chicos De que hay un problema En mi juego Lo cual yo no sé Qué es lo que pasa Estuve jugando Tratando de apuntar Lo más que yo podía A los jugadores Y no hacía absolutamente nada Como ven ahí Vean Estoy apuntando y no dispara Y el arma se recarga automáticamente Yo no recargo el arma O sea el arma no se recarga Porque como ustedes saben Si el arma está recién salida De respawn conmigo O sea está 50-50 El arma no tiene por qué recargar Incluso vean No estoy disparando Y vean ahí se cambia el arma Y se recarga Ahí estoy viendo Como estoy gastando Bastante cápsula de vida Para poder sobrevivir Y ver qué es lo que pasa Y de verdad no sé Qué sucedió en ese caso Yo me quedé un poquito Como pasmado Porque digo Oye no se ven ni siquiera Los números de disparo abajo Nada O sea de las balas Mejor dicho Que de verdad no sabía chicos Qué hacer Yo me encontré bastante incómodo Porque dije Oye Esto es raro Que me esté pasando a mí Este tipo de cosas Lo cual No entiendo De verdad O sea Yo incluso O sea No le puedo dar ningún disparo A los enemigos Aunque Ellos están jugando bastante bien O sea Están ahí matando muchísimo Están jugando rapidísimo Y todo eso Pero de mi parte Yo no puedo darle ningún disparo A nadie Incluso le apunto Y no le disparo O sea Es una locura Yo no lo voy a juzgar A ninguno de los jugadores No lo voy a decir Que fueron unos de ellos Porque va incluso ahí Le estoy apuntando Y mi arma No dispara O sea Eso es muy raro De verdad Lo que está pasando En ese gameplay Yo me quedé pasmado O sea Todavía ni me preguntaba Pero Qué es lo que pasa Como le dije Yo salí del gameplay Cerré la aplicación Volví Y la abrí Y como quiera Pasó lo mismo Como ven ahí Tampoco Mi arma dispara Mi arma se queda Como si no tuviera bala Pero también El jugador Me sigue disparando O sea Me sigue haciendo daño O sea Que yo estaba Mi internet estaba bien Porque incluso yo lo probé Y todo eso El internet estaba sumamente bien No había ningún problema De internet Y vean Ahí le apunto Y mi arma no dispara Automáticamente cambia Y se carga O sea No le voy a decir chicos Que es un hack Tampoco le voy a negar Que no sea un hack Porque de verdad Eso es extraño Y dos jugadores Estuvieron ahí O sea Un jugador más Y yo Estuvimos sin disparar O sea Quedamos 0-0 En la partida completa Y yo de verdad Me sentí un poquito incómodo Porque dije Oye esto está raro Ahí como ven El arma se recaiga Automáticamente de nuevo Sin yo hacerle Absolutamente nada No voy a juzgar A ninguno de los jugadores Que estaban jugando Con nosotros No lo voy a No sé si fue alguien De mi equipo No sé si fue alguien Del equipo contrario Que hizo alguna trampa O lo que sea Pero me estuvieron Pero me estuvieron Advirtiendo muchos jugadores Que se están utilizando Muchos hackers En este juego Actualmente Y que han reportado Muchas veces Estos problemas De verdad Que no sé qué decirle Yo nunca había pasado Por este proceso O sea No sé de verdad Como Actual Yo Mandé O sea Los reporté Sin ningún problema Ahí no puedo lanzar Ni siquiera las granadas Y ahí automáticamente El arma volvió Y se me recaiga Me estoy poniendo El arma En la cabeza Del sujeto Y no puedo eliminarlo Yo automáticamente Como le digo Me espanté Desde la primera vez Que pasó Y seguí jugando A saco O sea Incluso Ahí me fui a saco Para ver si era el arma Ahí se recaiga normal Y sigo apuntando Apuntando Y no hace absolutamente nada Incluso Los jugadores Están jugando bastante Y yo O sea No entendía De verdad Que si yo Yo cogí Yo creo que fue lo primero Un arma del piso A ver si era mi arma Y no era mi arma O sea Todavía seguía apuntando Y no disparaba Para que vean chicos Que esto está bastante incómodo Estos tipos De jugadores Que están haciendo trampa O sea Porque mucha gente me dijo Mira Tienes que tener cuidado Con estos problemas Porque te pueden hacer trampa En la partida Hay jugadores Que están haciendo muchas trampas Incluso jugadores De rango alto Y yo No pude decir absolutamente nada Porque no me estaba pasando Voy a decir Y repito chicos No quiero Alarmar a nadie De que Fue uno de esos jugadores Ahí como ven Habían jugadores Diferentes Puede ser Vean Incluso uno de mi equipo Que se llama Rocky No hizo absolutamente nada Yo quedé de último Lo cual Fue algo Incómodo Para mi jugar Ya saben que En una partida Que le pase esto A uno Es muy 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 Incómodo Chicos Actualmente Como le digo Yo reporté A los jugadores Contrarios No puedo Repetar a los jugadores Que están conmigo Porque nadie De su equipo Va a hacer un hack Donde se Autodañe En su equipo No estoy diciendo Que sea del equipo Contrario Pero lamentablemente Algo tengo que decir De este problema Porque me afectó Mucho a mi En la partida Y de alguna manera Tiene que ser No se si es un error Del juego También Porque puede ser Un error del juego Lo cual Es muy extraño De verdad que si Tengo que pasar Un error De esta magnitud De esta magnitud Perdón En el momento Yo me lo encontré Bastante Bastante raro Como le digo Chicos Esperemos De verdad De que las personas Que pasen por esto Me lo hagan saber Automáticamente En mis redes sociales Ya sea por aquí mismo En su comentario Que ustedes también Den su opinión De esta situación Porque algo Bastante Bastante incómodo Estoy mostrando Los perfiles De todito Para verificar Que pasó ahí O sea Si conocí Uno de los jugadores Sin nada Yo de verdad Me sentí muy Muy incómodo Y de verdad Que no O sea Muchos jugadores Repito Me hablaban De problemas Como este No les decía Que yo no sé Porque no me había pasado Este tipo de problemas Pero Al fin y al cabo Me pasó El punto de chicos Es de que Fue algo muy incómodo Y esperemos Que la persona Que le pase esto También Repito Me lo deje en los comentarios Que apoyen Este tipo de cosas Porque si esto Es un hack nuevo De verdad Que va a ser Una locura Y que personas Que estén Haciendo este tipo De problemas Le puedan dar un van Puede ser un van Por un tiempo No sé Pero hacer este tipo De problema Vigente Para que las personas Vean lo que está pasando Y vean los problemas Que se pueden armar Cuando un jugador Hace trampa O también Repito Puede ser algún problema Del juego Lo cual no puedo Ir a boca llena Reportando jugadores O diciendo Que fueron jugadores Pero de todas formas Lo reporte Para que el juego Por lo menos Haga una revisión De ese tema Así que chicos Nada Esperemos que les haya gustado El video Que dejen su opinión En los comentarios De que les parece Este problema Que sean ustedes Los que digan Si es un hack o no O si es un problema Del juego Así que chicos No voy a decir Más nada De este tema Esperemos que sea persona Nueva en el canal Que se suscriban Que activan la campanita Y nada chicos Aquí yo me despido Nos veremos En un próximo video Bye bye